Saludo cordial amigos de Teleclic Colombia, hoy desde la capital de la República, estamos en el Capitolio Nacional, en plena plazoleta Rafael Núñez, al fondo se ve la Casa de Nariño y esa alfombra roja que ustedes observan es por donde el mandatario actual de los colombianos Iván Duque entrará desde la Casa de Nariño rumbo al Capitolio donde estamos ubicados para entrar en el Salón de Nariño. de sesiones principal y así instalar el Congreso de la República que en su nueva legislatura, en una nueva etapa legislativa para el país, pues arranca el día de hoy. Recordemos que la posición presidencial está pactada para la Casa de Nariño, hasta allá al fondo donde ustedes ven para el próximo 7 de agosto como es tradición de la democracia colombiana. Bueno, en el Capitolio se encuentra hasta ahora, como lo pueden ver, algunos miembros de la Seguridad de Presidencia de la República, del Congreso de la República, algunos asistentes y compañeros de congresistas que se van a posesionar en el día de hoy, y hacia las 5 de la tarde estará listo prácticamente el inicio de la sesión de instalación del Congreso de la República. El Congreso en Colombia nació en 1821, en un Congreso general que se dio en el municipio de Villa del Rosario, en plena frontera, allá en el departamento norte de Santander. Como pueden ver ustedes, los operativos, vamos a bajar un momento aquí con producción, para que ustedes observen cómo se está moviendo el tema de la logística, y ya vamos a entrar un poco al fondo en ustedes también el antiguo observatorio Casa de Nariño, y nos vamos a dar la vuelta a producción, y vamos a subir con cuidado porque vamos a entrar al Capitolio Nacional para hablarles más de lo que significa esta nueva legislatura, esta nueva etapa histórica del Congreso de la República, que marca un Congreso durante una nueva presidencia de un corte más de izquierda, y esto va a ser seguramente histórico en Colombia. Estamos entrando en vivo, Teleclic Colombia, al Capitolio Nacional, donde vamos a encontrar algunos congresistas tradicionales en nuestro medio, pero también estaremos viendo nuevas caras, que es una de las características de este Congreso. Les hablaba de sus inicios, de su fundación, que fue en 1821, allá en el Congreso de Villa del Rosario, en norte de Santander. Este Congreso tomó el modelo de constitución de los Estados Unidos, donde este inicio del Congreso colombiano se marcó por la conformación de dos cámaras, el Senado, conocido como la Cámara Alta, y la Cámara de Representantes. Estamos caminando por el interior del Capitolio Nacional. Vamos a mostrarles un poco una panorámica de lo que es el edificio del Congreso de la República, la Casa de Nariño, y por supuesto, el Capitolio Nacional. Ya les vamos a mostrar el Congreso de la República, y gran expectativa. Seguimos insistiendo en esta instalación, que va a ser histórica, por cuanto las nuevas corrientes políticas, que han tomado un espacio grande en este momento, arrancan una legislatura con mayorías, con cierto respaldo al nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, y esto va a ser que, de la fecha de hoy para adelante, cuando se instalaron ya, cuando se instalen hoy a las 5 de la tarde, pues ya las sesiones del nuevo Congreso, pues van a haber muchas polémicas y muchas posiciones para defender. Al fondo ustedes ven la Casa de Nariño, en donde saldrá el presidente Iván Duque, rumbo al Capitolio, donde estamos nosotros ubicados, para así, por esa alfombra roja que ustedes ven a la izquierda, entrar al Capitolio, y hacer la instalación del Congreso de la República. Hay gran expectativa en todo el país, hoy, 20 de julio, en donde las principales capitales de Colombia, pues celebraron el Día de la Independencia, como lo pasó aquí en la capital de la República, en Santa Fe de Bogotá, cuyo eje central protagonista fue la avenida Boyacá. Sin embargo, hacia las 6 de la tarde habrá también actividad en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, de la capital de la República, donde habrán algunos actos culturales, y seguirá la conmemoración de esta celebración de la Independencia de Colombia. Esta es la información que se desprende a esta hora, siguen los preparativos, la prensa nacional e internacional está lista para esta nueva etapa, y vamos a darles un plano pequeño de esta situación. Vamos a seguir caminando para ustedes, el Capitolio de la República, y a ver a quién nos encontramos, estamos en vivo y en directo, Teleclic Colombia, con toda la información. La situación que se presenta a esta hora de la mañana. Y seguimos hablando, mientras le mostramos la figura de Rafael Núñez, aquí, para hablarles de la historia del Congreso de la República, y contarles un poquito también de la logística en el día de hoy. Está la entrada del Capitolio que queda por la calle Sexta, donde está entrando la prensa y algunos invitados y también personal de seguridad. Los congresistas, pasemos a este lado, los congresistas están entrando por el túnel que une al Capitolio Nacional con el edificio del Congreso que ustedes ven al fondo. Los congresistas van a entrar por esa entrada o por el túnel, como les acabo de decir. Ya sigue llenándose el Capitolio Nacional. Mientras les hablamos de las dos corporaciones que tenemos acá, y que hoy se van a instalar el Senado de la República y la Cámara de Representantes de Colombia. Organismos que se encargan de tramitar las leyes, discutir y aprobar las reformas constitucionales. Este Congreso está conformado por 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Son 108 senadores y 188 representantes. Y ahora se ve también un tema histórico que son las 16 nuevas curules de paz, como se llama, son 16 personas víctimas del conflicto en Colombia, que hoy también o que ayer recibieron su credencial como congresistas de nuestro país y que hoy arrancan a participar en su primera sesión, hoy en plenaria instalación del Congreso de la República. Más sobre estas comisiones, el Senado y la Cámara de Representantes se divide o tienen dentro una serie de comisiones, como por ejemplo la Comisión Primera, que es integrada por 22 congresistas del Senado y 38 de Cámara y se encarga de tramitar las reformas constitucionales. Está la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, ahí hay 13 senadores y 19 representantes. La Comisión Tercena es una de las más importantes, es la Comisión de Hacienda y Crédito Público, donde hay 17 senadores y 29 representantes a la Cámara. La Comisión Cuarta es la Comisión de Presupuesto, no menos importante, con 15 senadores y 27 representantes a la Cámara. La Comisión Quinta está integrada por 14 senadores y 19 representantes a la Cámara. La Sexta, que es la Comisión de Transportes y Comunicaciones, tiene 13 senadores y 18 representantes a la Cámara. Y está la Comisión Séptima, que se encarga del tema de los temas laborales y la carrera administrativa. Las comisiones legales y especiales también se instalan en el día de hoy y se espera que en nuestra nueva vigencia del Congreso de la República haya muchas sorpresas. Me refiero a la tradicional conformación o por lo menos a la tradicional logística y desarrollo tanto de la programación del Senado como de la Cámara de Representantes, en esta ocasión con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y una bancada muy fuerte de 20 congresistas del Pacto Histórico, pero también con una gran cantidad de consenso que pueda hacer que haya muchas transformaciones y que las mismas sean en un periodo relativamente corto. Para terminar esta transmisión aquí desde el Capitolio de la República, quiero contarles también la lista, la última resolución que salió el 19 de julio, el día de ayer. Por eso ustedes vieron en las redes sociales de los diferentes congresistas por todo el país celebrando la entrega de su dignidad, de su diploma, de su acreditación como nuevo miembro del Congreso. Pues ayer salió la resolución E332 del 2022 del Consejo Nacional Electoral donde define la lista ya, valga la redundancia definitiva, de congresistas en el territorio colombiano, la lista de senadores y representantes a la Cámara que ya quedaron definidos y que empezarán a trabajar a partir de hoy en este recinto. Una situación bien importante que ya empieza a encaminar lo que será el nuevo gobierno donde se estrena Congreso de la República y un nuevo presidente. Aquí tenemos algunos de los congresistas a los cuales ya están listos. Estábamos hablando de 108 congresistas de la República o mejor 108 senadores, otro tanto de representantes a la Cámara y aparece entre los cinco primeros a los cuales se le dio la acreditación Lidio Arturo García Turbay por el Partido Liberal, Fabio Raúl Amin Saleme, Partido Liberal, también Miguel Ángel Pinto Hernández del Departamento de Santander por el Partido Liberal, el senador Alejandro Carlos Chacón Camargo de Norte de Santander, el Partido Liberal y esta cinco primera lista del Partido Liberal, Laura Esther Fortish Sánchez del Partido Liberal que completa también el senador Alejandro Alberto Vega Pérez del Partido Conservador aparece en Efraín Cepeda, Naida Georgette Blell, Miguel Ángel Barreto, Carlos Andrés Trujillo, un senador antioqueño de gran potencial se prevé para esta legislatura, Germán Branco, Soledad Tamayo, Marcos Pineda, Nicolás Echeverry, Juan Carlos García Gómez, otro senador del Oriente Colombiano, Departamento Norte de Santander, Liliana Vitar, Deila Liliana Benavides, del Departamento del Valle del Caujo, José Alfredo Marín Solano, Óscar Barreto Quiroga, del Partido Conservador y cierra la lista del Partido Conservador, Juan Sami Merex Marún, también están senadores confirmados por Cambio Radical, David Luna, está por Cambio Radical, el anterior candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, está por Cambio Radical, también Arturo Char, Antonio Luis Sabaraín Guevara, Carlos Abraham Jiménez, José Luis Pérez Orjuela, por Cambio Radical, Carlos Mario Farelo Daza, también por Cambio Radical, Carnofendando Motoa, Ana María Castañeda, Jorge Enrique Benedetti Martelo, por Cambio Radical, está el senador Benedetti, y Edgar Jesús Díaz Contreras, un senador de Norte de Santander, y Didier Lobo Chinchilla, senador de Cambio Radical. Vamos a cerrarles esta transmisión contándoles que las medidas de seguridad han sido bastante importantes, aquí volvemos, las medidas de seguridad han sido bastante importantes aquí en el Capitolio Nacional, y se espera que hacia eso de las 4 de la tarde el presidente Iván Duque esté llegando por el front bra roja, hacia la instalación del Congreso de la República, y ya empecemos a hablar con algunos congresistas colombianos, senadores y representantes a la Cámara, sobre este nuevo reto que enfrenta el país, en uno de los momentos más importantes de la historia democrática de Colombia. Desde el Capitolio Nacional para Teleclic Colombia, con todos los detalles de esta instalación del Congreso de la República, Gabriel Angarita, buenas tardes para todos.